No me cuentes si me viste, no me digas si perdiste No me date cuenta solo que el mañana es al piste Yo voy a la pista al cómplice, quítate si no eres del mix No me digas man si perdiste, date cuenta solo es al piste Yo voy a la pista al cómplice, quítate si no eres del mix Hay que ver para creer y yo he de ver bastantes cosas Mi propia casa chimba con estampa y ya locosas De veraneo para la nea y paso esposa Que no salgan del rancho por estar fumando cosas Así casual, como los dedos de Mozart El retumbar del llano, la garganta me destroza Casi que no lo entiendo pero aprendo mientras posa Pese a ser desaurugando, cazando mariposas Cosas que a usted le pueden pasar Ya tiene tarifa, fija, aleja cuando empezar No es un juego, es azar Aprender a tropezar Repetir sin cesar Es más fácil rezar Tengo un nudo en la cabeza que no deja pensar Un socio entre seca y seca que me debo almorzar No mermarle a la maleza, darle piezas de hostal Que te sirva pa' dormirte y despertar No me digas si perdiste No me digas si perdiste Date cuenta solo que el mañana es alquiste Yo voy a la pista al conquiste Quítate si no eres del mixte No me digas man si perdiste Date cuenta solo es alquiste Yo voy a la pista al conquiste Quítate si no eres del mixte Era una pieza, es que me interesa Salir del mundo, vivir la entereza Es lo que siente, es lo que expresa Es lo que vive aunque sea dormeza Como que sigue solo en la mesa Comiendo ritmos, conoce impresa Esos colinos, solo nos dimos Lo bueno sumo, la lengua en este, así No estás tu nombre para entrar Me ha empacado el cover total No he pichado el novel del rap Tampoco he tirado a lo fácil No estás tu nombre para entrar Me ha empacado el cover total No he pichado el novel del rap Tampoco he tirado a lo fácil Tampoco he tirado a lo fácil No he pichado el novel Como tampoco he pillado por aquí a mis brothers Tampoco he tirado a lo fácil 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 Gracias por ver el video